El gerente general de Energía Austral, Alberto Quiñones, se refirió a la alianza recientemente suscrita entre Strata Cooper y la compañía australiana Origin Energy, que adquirió una participación del 51% para el desarrollo hidroeléctrico que se pretende materializar en la región de Aysén. El ejecutivo señaló que se trata de un acuerdo que tendrá un positivo impacto en el desarrollo del emprendimiento que están impulsando. Hoy día tenemos el ingreso al país de una empresa importante en el marco de la industria de la energía en el mundo, dado que Origin es uno de los principales generadores en Australia y en Nueva Zelanda, orientado básicamente a energías limpias y ese es un tremendo apoyo al desarrollo de Energía Austral. Agregó Quiñones que el ingreso de Origin Energy a Energía Austral fortalecerá significativos el proyecto hidroeléctrico por toda la experiencia de la compañía australiana en este rubro. Aquí hay tres cosas relevantes. Una, Origin es una empresa que se acerca mucho a Strata en términos del desarrollo sostenible, la relación con la comunidad, somos muy parecidos, por lo tanto nos va a cambiar mucho esa figura. Segundo, el aporte en términos de desarrollo al proyecto, en términos técnicos, ingenieriles, desarrollo de proyecto en sí mismo como concepto, es un segundo aporte. Y tercero, que es absolutamente importante también, que Origin a través de Energía Austral ingresa fuertemente a la industria energética del país y eso lo hace muy importante para nosotros como Energía Austral. Respecto a los grupos opositores a este tipo de emprendimientos y las acciones judiciales que interponen para impedir su concreción, el gerente general de Energía Austral señaló que se trata de un escenario que está considerado por esa compañía. Evidentemente las personas que no están de acuerdo con estos proyectos tienen la posibilidad de manifestar sus juicios y sus conceptos a través de la institucionalidad y la institucionalidad está funcionando, hay fallos en contra y en favor y tenemos que seguir avanzando en ese escenario. Y es un escenario que se va a presentar y que lo conocemos y tendremos que enfrentarlo con la rigurosidad técnica y profesional que nos caracteriza. Cabe señalar que durante la fase de construcción del proyecto Río Cuervo de Energía Austral se estima que se requerirá una fuerza laboral cercana a 4.000 personas y las estimaciones de la empresa dan cuenta que no antes del año 2020 estaría operando esa central hidroeléctrica la primera de tres que quieren construir en una zona cercana a Puerto Aysén.